hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo friki hoy estamos aquí para presentaros un nuevo vídeo de los juegos de la selección de truquilis del mes de marzo en esta ocasión la reseña y el cómo se juega de este mind back un juego del famoso autor richard garfield y editado aquí en españa por debir en mind back deberemos enfrentarnos en un fascinante duelo táctico contra otro jugador mediante la invocación de criaturas épicas a fin de dejarlos sin puntos de vida pero debemos ir con mucho cuidado de que nuestro oponente no utilice sus mind backs para controlar nuestras propias criaturas un juego para dos jugadores con una duración de 15 a 25 minutos y a partir de 8 años y recordad que gracias a esta colaboración con la tienda truquilis vosotros los suscriptores os podéis beneficiar de un 10% de descuento en este mind back pero ojo porque esta promoción sólo tiene una duración de 10 días a partir de la publicación de este vídeo por lo tanto si os interesa haceros con él no dudéis en utilizar el código descuento que os dejamos en la descripción de la misma forma también os dejamos un código descuento del 5% en el resto de juegos de la tienda truquilis y si os gustan los vídeos y promociones que os traemos para vosotros no olvidéis suscribiros a nuestro canal sin más dilación cambiamos de plano y os muestro cómo se juega hecho cambio de plano pasamos a la preparación de la partida lo primero que vamos a hacer será repartir dos cartas de main book a cada jugador seguidamente cogeremos el mazo de cartas de criatura y lo mezclaremos para repartir posteriormente 10 cartas a cada jugador para formar su mazo personal dejando un espacio para su descarte luego cada jugador robará cinco cartas de su mano que formará su mano inicial y por último repartiremos los contadores de vida a cada jugador con tres puntos de vida cada uno bien y cuál será nuestro objetivo pues muy sencillo básicamente mediante la utilización de las criaturas intentar dejar el rival del marcador totalmente a cero yo creo que no antes de pasar al desarrollo de la partida me gustaría explicaros en detalle el contenido de cada carta mira por un lado tenemos el nombre de la criatura luego también tenemos el poder de ataque y de defensa aquí arriba de izquierda luego tenemos la palabra clave que es un poder un tipo de poder concreto que tiene esa carta y luego por último una habilidad específica que tiene esa carta y ahora sí pasamos al desarrollo de la partida en nuestro turno deberemos realizar obligatoriamente una de estas dos acciones la primera jugar una carta de nuestra mano y bajarla a nuestro espacio y la segunda que podremos hacer será atacar con una criatura si nos decantamos por el hecho de jugar una carta en ese momento robaremos una carta del mazo para añadirla a nuestra mano y volver a tener cinco siempre y cuando haya cartas en el mazo y en ese momento tu rival tendrá dos opciones primera opción no gastar un mainback pudiendo bajar la carta a tu espacio y aplicando los efectos que se indiquen en ella y la segunda opción sería la de gastar un mainback en ese caso el rival se llevaría la carta a su zona de juego y aplicaría en los efectos o la habilidad de dicha carta luego volvería a ser tu turno para jugar o atacar nuevamente si una carta entra en juego por el efecto de otra carta no podremos usar un mainback para controlarla tampoco podremos usarla para anular el efecto de otro mainback es decir si a mí me ha gastado un mainback para robar mi carta yo no puedo volver a utilizar un mainback para robar la suya de esta forma iríamos bajando cartas a nuestra zona de juego atacando al rival y utilizando nuestros mainbacks para controlar las criaturas del oponente hasta que uno de los dos tenga su contador de vida a cero explicado así suena muy sencillo pero la chicha del juego está en el efecto y las habilidades de cada carta los cuales voy a explicaros a continuación lo que respecta a las palabras clave que son los efectos de cada carta por un lado tenemos el efecto de la cacería que al atacar nosotros elegiremos con qué criatura defiende al rival antes ya hemos puesto el ejemplo del toro y el cangusaurus rex vale pues quizás nosotros nos podría interesar pues atacar a este en ese caso nosotros si utilizáramos esta carta que sería la de cacería esta no la tiene vale imaginamos que utilizamos esta carta pues nosotros elegiríamos qué carta defendería al rival por lo tanto en este caso dos contra dos las dos cartas se perderían esta es la carta de cacería luego tenemos las cartas de dureza las cartas de dureza podríamos decir que es una carta con dos vidas y deberá ser derrotada dos veces para ser descartada la primera vez que sea derrotada la agotaremos es decir que la pondríamos de lado para que tengamos en cuenta que sólo le queda una vida luego tendríamos las cartas de frenesí la carta de frenesí nos indica que al atacar vale vamos a volverla a ponerla del toro aquí al atacar dispondremos de un segundo ataque siempre y cuando después del enfrentamiento aún siguiera en mesa es decir vamos a recuperar el ejemplo de antes imaginamos que hemos atacado al cangusaurus rex vale que es descartada pues como tengo frenesí puedo tratar de atacar una segunda vez y en ese caso pues pongamos que el rival decide defender con esta vale en este caso como tiene dureza pues se agotaría una vida pero básicamente es para que se entienda el efecto que es con el efecto frenesí podríamos atacar un total de dos veces si aún sigue la carta en mesa luego también tenemos las cartas de sigilo las cartas de sigilo básicamente es que no podrán ser bloqueadas por otra criatura que no tenga sigilo es decir para bloquearla tenemos que tener otra criatura con sigilo si no la tenemos automáticamente perderíamos un punto de vida y la última palabra clave o efecto serían la de veneno esta de aquí las cartas con veneno independientemente de la fuerza del rival siempre derrota a la criatura enemiga porque la envenena aunque tenga más poder vale vamos a poner un ejemplo imaginamos que yo ataco y mi rival decide volver a bloquear con el caungasaurus rex comparamos el poder dos contra siete por lo tanto la mía sería descartada pero qué pasa yo he atacado con veneno por lo tanto la suya también es descartada y lo último que nos queda por explicar serían las habilidades de las cuales tenemos cuatro tipos el primer tipo serían las de habilidad permanente en la que no tenemos ninguna indicación específica como podría ser este caso aquí por ejemplo nos dicen mientras sea tu única criatura aliada tiene más 5 de poder y frenesí bueno esta condición será permanente siempre y cuando se cumpla lo dictado en esta carta es decir que sea tu única criatura aliada este sería un ejemplo de habilidad permanente luego tendríamos la que nos indica jugar en este caso este tipo de cartas dicho poder se efectuará en el momento de entrar en juego si esa carta es robada por un mineback el efecto será justamente para el contrario luego tenemos las cartas de atacar que básicamente sería un efecto que entraría en juego en el momento de atacar y por última las cartas de derrotada cuando sale esta indicación de derrotada pues se activaría su efecto en el momento de ser derrotada o descartada en cuanto a mi opinión sobre este mineback decir que esperaba encontrarme un sencillote filler de cartas y ciertamente me ha sorprendido lo mucho que debemos exprimirnos del cerebro para atacar y jugar las cartas en el momento más adecuado ya que de lo contrario podría costarnos la partida y por supuesto las cartas de mineback que son el gran ediciente y el factor diferenciador de este juego las cuales pueden dar la vuelta a la tortilla de una partida casi perdida no obstante el factor de robar 10 cartas totalmente al azar resulta un arma de doble filo ya que por un lado ese factor hará que cada partida sea diferente a la anterior también es cierto que hay quien dice que puede jugar en contra si las cartas no compran bien entre sí por mi parte debo decir que independientemente de los puntos de ataque que tenga cada carta de las cuales hay muchas y variadas considero que todas son potentes si se eligen el momento más adecuado para ser jugadas Richard Garfield se trata de uno de mis autores preferidos y después de jugar a mineback me reafirmo en ello ya que ha conseguido un juego rápido, dinámico, fácil de explicar y con cierta complejidad pese a ser un filler además con un arte muy alegre y desenfadado muy al estilo King of Tokyo por lo tanto si sois de los que jugáis a dos en casa y os gustan los juegos con cierta chicha pero de corta duración estoy seguro que este mineback os encajará y recordad que a partir de hoy y solo durante 10 días se activa este cupón de 10% de descuento en la web de Truquilis por lo tanto si os interesa haceros con este mineback no dudéis en utilizar rápidamente el código que os dejamos en la descripción y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado danos un buen like que eso siempre nos ayuda muchísimo suscribiros al canal activad la campanita para saber cuando subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto chau 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 chau